La Corte Suprema cuestionó los dichos del presidente Boric con los que justificó el indulto al exfrentista Jorge Mateluna. El máximo tribunal le recordó que no puede ejercer funciones judiciales ni revisar los fundamentos de las resoluciones. Miloito español que realizaba descargas de agua en el combate a un incendio forestal en Galvarino murió cuando la nave cayó a tierra. Su familia inició las gestiones para repatriar la farmacia popular de Yayay abrió sus puertas. Los vecinos pueden comprar medicamentos hasta 80% más baratos. De esto y más, les contamos hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Antes de terminar el 2022, el presidente Boric indultó a 12 condenados del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. Este último fue sentenciado a 16 años de cárcel por el asalto a un banco en junio de 2013. Pero a juicio del mandatario, en el juicio hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. La Corte Suprema reaccionó con molestia y emitió una declaración para recordar que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales ni abocarse a revivir causas pendientes o procesos fenecidos. Luego de la reunión bilateral entre el presidente Gabriel Boric y el nuevo mandatario en Brasil, Lula da Silva, el jefe de Estado fue consultado por el indulto otorgado al exfrentista Jorge Mateluna. En la ocasión, el mandatario precisó que hubo irregularidades en el juicio por el asalto a una sucursal de Banco Santander y alegó la inocencia del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión, como decía el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasich, de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso. Y por lo tanto invito a todos, a quienes quieran, a revisar los antecedentes que hay respecto a esto. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto. La Corte Suprema reaccionó con molestia y emitió una declaración para recordar que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales, ni abocarse a revivir causas pendientes o procesos fenecidos. A su vez, mediante una declaración pública, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente defendió la investigación contra Mateluna y explicó que el acusado fue detenido en flagrancia por los hechos, lo que demostró su participación en el robo. Los dichos del presidente Boric también hicieron impacto en el Congreso y rápidamente surgieron críticas desde la oposición. A través de Twitter, la senadora RN, Paulina Núñez, dijo que hay motivos para, al menos, evaluar una acusación constitucional. Si a alguien le queda alguna duda, la Corte Suprema acaba de dejarle clarísimo al presidente que él también está sometido a la separación de poderes del Estado, que él también está sometido a respetar la independencia del Poder Judicial y, por lo tanto, lo que ha hecho el presidente Boric es extremadamente grave. Y duele profundamente que cuando el presidente de la República se refiera al señor Mateluna, se refiera a él por el primer nombre y diga, Jorge es inocente. Cuando se refiere, en cambio, a los damnificados del incendio de Viña del Mar, ahí son las personas. Pero cuando es Mateluna, es con la mano en el corazón diciendo, Jorge es inocente. Por Dios que duele, por Dios que frustra. No creo que sea algo que se le pueda cuestionar a un presidente que hace lo mismo que han hecho otros hacia atrás. Y en relación a que parte de la derecha se haya bajado de la mesa de seguridad, bueno, da cuenta de que la seguridad entonces no es su principal motivo o de agenda nacional. Ante la polémica, el mandatario tuvo que salir a explicar que el indulto al exfrentista se fundamenta en atribuciones legales. Dijo que no emitió juicio contra el poder judicial y reiteró su respeto por el trabajo del máximo tribunal. Las declaraciones que el presidente de la República ha hecho en ningún caso quieren poner en cuestión los juicios que hay detrás de estas condenas ni la labor de los tribunales de justicia. En esto queremos ser categóricos y que no quede ninguna duda, cualquier interpretación que se haga que excluya esa posibilidad. ¿A qué se refiere entonces? Bueno, creo que ha sido él también bastante claro cuando uno ve, le está haciendo referencia al debate público que hubo y a opiniones que distintos actores han dado en el contexto de ese debate. No a una opinión que él tenga del poder judicial, que al contrario, que al contrario, quiero reafirmar aquí porque además esto lo conversamos antes de salir a hablar con ustedes en la prensa, que nunca ha estado en su opinión el que detrás de estos juicios haya irregularidades del poder judicial. La facultad del indulto de la cual he hecho uso no pone en cuestión esta norma esencial de la separación de poderes de nuestro sistema político que yo personalmente respeto, valoro y haré respetar. Sería una muy mala noticia para nuestro país que yo como presidente de la República iniciara una disputa con el poder judicial como desgraciadamente se ha hecho costumbre en otros países alrededor del orden. La independencia de los poderes del Estado es condición esencial de la democracia y yo como presidente de la República la respeto íntegramente y por lo tanto valoro y estoy de acuerdo con la declaración emitida por la Corte Suprema. El presidente Gabriel Boric también hizo un recuento por los indultos particulares otorgados por sus antecesores y agregó que sería una muy mala noticia iniciar una disputa con el poder judicial como ha ocurrido en otros países. Vamos a la región de la Araucanía. Este fin de semana en pleno combate al incendio forestal en Galvarino, el piloto español Luis Sevillano realizaba descargas de agua cuando la nave cayó en el sector de Quetre, donde el fuego ha destruido 350 hectáreas. El joven piloto de 34 años murió intentando trabajar para apagar las llamas. Con la ayuda de la Embajada de España, su familia tomó contacto con la Cancillería para poder repatriarlo. Universidad Autónoma Televisión con el informe. El accidente aéreo ocurrió en el sector rural Quetre, en la comuna de Galvarino, donde un incendio forestal afectaba varias hectáreas de bosque y matorrales. En el lugar se precipitó a tierra un avión cisterna con capacidad de carga de 3.000 litros de agua, lo que provocó la muerte del piloto español Luis Sevillano Moreno, de 34 años. Una aeronave que presta servicios para CONAF mientras realizaba labores de combate contra incendios y por alguna razón que se investiga habría capotado en este sector. Lamentablemente su piloto falleció en el lugar. El piloto español trabajaba para la empresa Sama Aviación que le presta servicios a CONAF en el combate contra los incendios forestales. El delegado presidencial de la Araucanía dijo que se investigan todas las circunstancias que pudieron haber provocado el fatal accidente. Y cuando ocurren este tipo de accidentes tan trágicos, se genera un sinnúmero de rumores y comentarios en las redes sociales. Yo, en lo particular, no tengo antecedentes de ninguna denuncia formal, pero también dan la tranquilidad de que esto va a ser investigado. Está Policía de Investigación en este lugar, está también el Ministerio Público a cargo de esta investigación para dar cuenta de qué fue lo que ocasionó este accidente y cómo se sucedieron los hechos. Y está la Dirección de Aeronáutica, la DGA-C, que va a investigar este tema. El accidente aéreo es investigado por la Dirección General de Aeronáutica Civil. En las próximas horas, finalizados los peritajes en el servicio médico legal, se iniciará el proceso para repatriar el cuerpo del piloto español a su país. Ante la llegada de turistas a la zona costera de Constitución, la Mesa de Prevención de Incendios Forestales está desarrollando un programa de difusión de medidas preventivas. Están entregando folletos a los conductores que ingresan a la comuna y haciendo georreferenciación de los sectores más vulnerables frente a un incendio forestal. Contevisión nos informa. Se registró un notorio aumento en los desplazamientos vehiculares con destino a Constitución. La Mesa de Prevención de Incendios Forestales desarrollaron un programa de difusión de medidas preventivas. Incentivar a la comunidad que colabore en la prevención, más que en el combate, y si en algún minuto ven alguna situación determinada, dar aviso a los equipos de emergencia. La entrega de dípticos y claros mensajes a la prevención fue la tarea principal de este operativo de difusión, una estrategia que se suma a la georreferenciación de sectores vulnerables a ser afectados por los incendios forestales en la comuna de Constitución. Aquí está nuestro número, 130 de CONAP y los distintos números de emergencia que tenemos para que evitemos incendios y la pérdida de patrimonio. Recuerde, la prevención es una tarea de todos, remarcada por estos mensajes que fueron entregados en el principal ingreso a la comuna de Constitución, turística ciudad que ha recibido ya miles de visitantes a causa de estas vacaciones y las fiestas de fin de año. Ante las altas temperaturas y los posibles riesgos en incendios forestales en la zona centro del país, las regiones están realizando trabajos conjuntos para prevenir este tipo de fenómenos. Los delegados presidenciales del Maule y O'Higgins, por ejemplo, están coordinando trabajos en terreno, fijando planes de acción y protocolos para el apoyo mutuo ante las emergencias. TV5 de Linares nos cuenta más. Hasta la fecha, las temperaturas son superiores a las registradas en 2017, cuando se produjeron los mega incendios forestales que afectaron a varias regiones del país. Por eso, y ante las emergencias de este tipo en la presente temporada, las regiones de O'Higgins y Maule coordinan trabajos en terreno. Fuimos acompañados por los respectivos equipos técnicos, tanto de NEMI como de CUNAF, en donde estuvimos precisamente, uno, compartiendo experiencias, las buenas y las malas, para no repetir los errores, y también poder disponer y movilizar los recursos que sean necesarios al momento de tener que combatir incendios forestales que ocurran en comunas que son limítrofes con ambas regiones. Se fijaron lineamientos, planes de acción y protocolos en la información y apoyo mutuo ante emergencias que puedan ocurrir en ambos territorios. Creemos que es importante preocuparse mucho de esto, es importante también establecer todas las coordinaciones posibles para enfrentar de mejor manera la ocurrencia y propagación de incendios forestales. Por lo mismo es que hoy día también parte de la coordinación tiene que ver con la mejor utilización y mejor eficacia en cuanto al uso de los recursos que tienen ambas regiones para que estén disponibles, para que prontamente se puedan generar las coordinaciones para la utilización de recursos de O'Higgins en la región del Maule o del Maule en O'Higgins, como ha sucedido en este instante con la llegada de dos aviones AT para el combate de incendios forestales que se está desarrollando en este instante en la región. Fundamental es la labor preventiva y de rápida acción en caso de siniestros. Pueden servir entre una y otra región, como le digo, ante problemas similares. Ahora también nos permite poder conocernos aún más y establecer más vínculos para poder compartir en el día de hoy y de mañana y en el futuro algunas respuestas oportunas ante un problema de incendios forestales y mejor aún ante la prevención para evitar que ocurran esos incendios forestales. Se pretende además realizar otras reuniones donde se aborden temáticas comunes de emergencias para ambas regiones. El IMASEC de noviembre cayó 2,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, por lo que anota su tercera baja consecutiva. El descenso, sin embargo, fue menor de lo que esperaban los expertos, porque se anticipaba una contracción de hasta 3,4%. Esta baja se explica por la caída del comercio y la industria manufacturera. Hubo menos ventas en supermercados, tiendas de vestuario y grandes tiendas. El comercio mayorista, por su parte, tuvo caídas en la venta de enseres domésticos y materiales de construcción. Para el mes de noviembre, para el IMASEC no minero desestacionalizado comparado con el mes de octubre, tenemos esta caída de 0,2%, que es muy similar a lo que ha sido el promedio desde abril en adelante de este año. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que no hay una aceleración de la caída de la actividad, que se está siguiendo la tendencia que era más o menos predecible y necesaria para bajar las presiones inflacionarias. Y también lo que podemos decir, a propósito de que usted hacía referencia al tema de recesión, lo que podemos decir es que, de acuerdo a aquella definición de dos trimestres seguidos con cifras negativas, eso ya ocurrió en el tercer y cuarto trimestre del 2022. Y en este momento está más cerca de nosotros el momento en que se vaya produciendo la inflexión en la actividad más que el momento de debilitamiento de la economía. Por supuesto, vamos a seguir viendo cifras negativas en 12 meses durante varios meses más. Las cifras mes a mes vamos a ver algunas más, probablemente en diciembre, algunos meses del primer trimestre, pero ya a partir de ahí, por lo menos las proyecciones del Banco Central, que son muy coincidentes con las nuestras, es que ya en el segundo trimestre de este año 2023 ya vamos a empezar a ver cifras positivas y vamos a ver un repunte de la actividad. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Portavoz Noticias. No se vayan. Es momento de reencontrarnos, de abrir nuestras puertas, de abrirlas para saber cómo estamos hoy y mejorar nuestra calidad de vida. Abre tu puerta a la encuesta CACEN 2022, porque Chile se construye con tus respuestas. Y con ellas podremos crear mejores políticas públicas. Recuerda que la encuesta CACEN es confidencial y segura. Podrás comprobar la identidad de nuestros encuestadores en www.cacen2022.cl Abre tu puerta a la encuesta CACEN. Un mensaje del Ministerio de Desarrollo Social y Familia Gobierno de Chile. Televisión Libros Escapadas Música Empalco Es momento de reencontrarnos, de abrir nuestras puertas, de abrirlas para saber cómo estamos hoy y mejorar nuestra calidad de vida. Abre tu puerta a la encuesta CACEN 2022, porque Chile se construye con tus respuestas. Y con ellas podremos crear mejores políticas públicas. Recuerda que la encuesta CACEN es confidencial y segura. Podrás comprobar la identidad de nuestros encuestadores en www.cacen2022.cl Abre tu puerta a la encuesta CACEN. Un mensaje del Ministerio de Desarrollo Social y Familia Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta con más Portavoz Noticias. Vamos con el reporte oficial de esta pandemia. En el último día, más de 1.300 personas se contagiaron de COVID-19. Por lo tanto, en el país hay 7.800 enfermos en etapa contagiante y 117 permanecen graves en las UCI de los hospitales. Las regiones que más casos están registrando son la capital, Valparaíso, Bío Bío, Coquimbo y Maule. Debido al cierre del registro civil durante el feriado legal, el Ministerio de Salud no reportó fallecidos por la enfermedad. En Magallanes continúa suspendida la búsqueda activa de casos por falta de presupuesto. El alcalde de Punta Arenas reiteró el llamado a que se reponga especialmente ante la inminente llegada de la subvariante BF.7, que ha desatado un récord de contagios en China. Y TV Patagonia con el informe. No se practican más PCR gratuitos. Es el anuncio que se emitió en diciembre pasado sobre el fin de la búsqueda activa de casos de COVID-19 que está a cargo de la Corporación Municipal de Punta Arenas. No se ha anunciado su implementación nuevamente. Hoy estamos a día 2. Mañana lo más seguro es que lleguen muchas personas a testearse y no van a tener dónde hacerlo. Por eso creo que fue no responsable no dar una señal clara el día 30 de tal forma de preparar a los equipos municipales. Hay que recordar que este programa de testeo que comenzó en septiembre del año 2020 fue muy positivo. El alcalde hizo un llamado a que se reponga la medida, dada la inminente llegada a la región de la nueva subvariante BF.7, también conocida como Minotauro, que ha desatado un récord de contagios en China. Pedimos a la CRM que no se cortara, porque sabemos primero que viene esta variante china nueva, que es compleja, pero también sabemos que hay un grupo importante de vecinos que no se han vacunado. Por tanto, por ejemplo, en mi caso, si yo quiero ver a alguien mayor, quiero tener la certeza que esté bien y lo generaré en términos preventivos de ir a testearme. La emergencia sanitaria se extendió hasta el 31 de marzo, lo que no ha significado que se reasignen recursos para reponer el acceso gratuito a los PCR. La vacunación sigue en curso. 26 son las personas que quedaron sin trabajo por la suspensión de la medida. Desde la Seremide Salud no emitieron declaraciones, solo que están a la espera del protocolo 2023 por parte del gobierno central. Ya se encuentra funcionando la farmacia popular de Yaiyay, que permitirá hasta un 80% de ahorro en el precio de los medicamentos a los más de 500 usuarios que ya están inscritos. La farmacia va a operar de lunes a viernes. BTV2 con los detalles. Más de 500 vecinos de la comuna ya se encuentran inscritos en la farmacia popular de Yaiyay, iniciativa municipal que viene a cambiar por completo el sistema de salud de la comuna del Viento. Es que a partir de ahora los yaiyayinos podrán ahorrar hasta un 80% en el precio de los medicamentos, lo que significa un importante alivio para la economía familiar, especialmente a quienes más lo necesitan. Estamos felices porque sentimos que esta iniciativa, la farmacia popular, apunta al corazón de la dignidad de las personas. Nuestra premisa básica es que el acceder a medicamentos, el cuidado de la vida y la salud de las personas no puede depender de cuántas partes tenemos en el bolsillo. Y por eso es que esta farmacia, esta medida, tiene tanto sentido y es tan importante porque permite un ahorro significativo para las personas de la comuna. La farmacia popular se encuentra ubicada en calle Edwards, número 122, a un costado de la oficina de Chilatiende. Estamos comprometidos, esto da cuenta de eso, también da cuenta del compromiso que tenemos como gestión municipal con la salud de las personas, con la dignidad, con transformar la vida de las personas, con transformar su calidad de vida. Nueva farmacia que permite acceder a medicamentos a bajo costo, lo que fue agradecido por los vecinos. Nosotros con mi hija comenzamos un tratamiento hace un poco más de un año y medio, de un tratamiento hormonal de forma permanente. El medicamento lo estuvimos adquiriendo por otros lugares de forma particular, tiene un alto costo económico. El hecho de que la farmacia popular haya llegado a nuestra comuna, para nosotros fue un gran beneficio. Nos estamos ahorrando un 65% menos, que eso equivale a alrededor de 200 mil pesos mensuales. Las personas que quieran inscribirse deben dirigirse a las dependencias de la farmacia popular en calle Edwards, número 122, en horario de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas y de 15 a 17 horas. Para las consultas sobre los requisitos para ser parte de esta iniciativa de salud pionera en la Comuna del Viento, deben comunicarse al número 342-37-9194 en el horario antes señalado. Vamos a los lagos. La pileta de aguas danzantes de Puerto Montt fue inaugurada en junio de 2019. Sin embargo, han surgido una serie de imprevistos que han retrasado su funcionamiento. Solo cinco meses tras su presentación fue vandalizada. Después vino la pandemia e incluso tuvo fallas en el sistema computacional. Se espera que para fines de enero finalmente pueda estar 100% operativa. Canal 5 de Puerto Montt nos informa. Para fines de enero están previstos los arreglos en la pileta de aguas danzantes que tantos avatares han pasado luego de ser inaugurada en junio del año 2019. Tras demoras por concesiones mineras y aumentos presupuestarios para empinarse a los mil millones de pesos, decenas de personas disfrutando la música y los esquemas de agua y luces se vieron empañados por destrozos provocados por jóvenes infiltrados para luego sufrir la llegada de la pandemia y nuevos costos, con fallas incluso en el sistema computacional que regula el espectáculo. Ayer tuvimos una reunión para ver cómo vamos a hacer las pruebas, nos faltan algunos temas de programa porque esta pileta es muy sofisticada, es muy sofisticada y no olvidemos que muchas veces estos mismos software se atienden desde Miami, no desde acá, desde Estados Unidos, por la empresa UASE. O sea, es tecnología de punta, fue vandalizada, estamos tratando de repararla, de las 122 y tantas bombas yo creo que van a estar faltando como cerca de 10, pero aún así ya se han hecho algunas pruebas y está funcionando lo principal bien. Así que por lo tanto yo diría que a fines de enero, ojalá a fines de enero, ojalá a fines de enero ya la tuviéramos lista para operar y que la gente se venga entretener. Se supone que un centenar de los emisores de agua están en buenas condiciones y falta arreglar una decena. Se supone además que debería estar todo arreglado para un nuevo aniversario de la Independencia Nacional y a la vez aniversario de Puerto Montt, ambas fechas celebradas el 12 de febrero. Más de 400 niños participarán en una nueva versión de la Austral Cup, un mundialito de Valdivia que se jugará en tres comunas de la región de los Ríos, Valdivia, San José de la Mariquina y Paillaco. Este torneo de fútbol infantil es uno de los más antiguos del país y se llevará a cabo desde el 21 al 29 de enero. ATV Valdivia con los detalles. Ya son 33 años los que suma este encuentro deportivo que organiza el Club Universidad Austral de Chile y que durante el mes de enero reunirá en tres sedes distintas de los Ríos 44 partidos que disputarán equipos chilenos y extranjeros desde el 21 al 29 de enero de 2023 en la categoría 2008. Me siento muy ansioso porque estaba esperando mucho tiempo entre de la subsella a jugar del Austral. Yo esperando el mundialito desde que soy de este porte. Entré a la escuela con cuatro años, imagínense, el año 2013 y la verdad es que mis expectativas para este mundialito son competir, disfrutarlo y obviamente por qué no ganarlo. Venimos preparando desde el mes de marzo. Hemos hecho un buen trabajo y eso, esperar que los chicos se sientan con tranquilidad y con mucha confianza para desenvolverse bien dentro del juego. Los organizadores de este campeonato, por donde han pasado grandes estrellas del fútbol del país, entre ellos el capitán de la selección chilena Claudio Bravo, manifestaron su alegría por volver a la presencialidad y contar con invitados de otras regiones del país y del extranjero. Es una alegría porque también los logros que tenemos de poder compartir, de conocer, eso también no es gratuito, eso también es parte de nuestro crecimiento, nuestro enriquecimiento personal también. La charla inaugural estuvo a cargo del profesor periodista y escritor Enrique Corbetto, quien jugó de niño en el campeonato y el que acaba de lanzar el libro Los Secretos del Mundial Imposible. Este torneo es bastante significativo porque entrega valores a los pequeños deportistas, pero también es epicentro del deporte, no solamente acá en la región, sino que también en Chile. Dos de las sedes del Austral Cup Mundialito de Valdivia serán las comunas de Payaco y Mariquina y fueron sus alcaldes los primeros que mostraron el entusiasmo por participar de este histórico evento deportivo. Muy contentos, una gran oportunidad que tienen los jóvenes de este año 2008, así que los vamos a apoyar, vamos a desear que todo se pueda realizar de la mejor manera posible en la Comuna Mariquina y por supuesto que todos los equipos municipales van a estar ahí para apoyar. Para nosotros desde el punto de vista deportivo es una oportunidad importante para que nuestros talentos puedan probarse y puedan ser vistos por veedores nacionales e internacionales. En esta nueva versión del Austral Cup Mundialito de Valdivia jugarán, entre otros, los equipos de CAI y La Rioja de Argentina, Alianza de Lima, Everton, Mayeco Unido, Universidad de Chile, Audaxi Italiano, Higgins, Deportes Temuco, Fernández Vial, Unión Española y varios clubes que representan los colores de las distintas comunas de la región de Los Ríos. Más de 280 mil alumnos y alumnas rindieron la última prueba de acceso a la educación superior, PAES, en noviembre. Sin embargo, ya no existen los puntajes nacionales y desde ahora se hablará de distinciones a las trayectorias educativas. El presidente de la República, Gabriel Boric, desayunó con las alumnas y alumnos que fueron destacados considerando la paridad de género, la distinción territorial, de pueblos originarios y las personas en situación de discapacidad, entre ellos, ocho alumnos de la región de O'Higgins. Me es muy grato ver tantas personas de distintas regiones, ver que ahora la educación está siendo para cada una de las personas, no importando su condición, no importando tal vez el dinero que tengan, tal vez su posición, sino que solamente su empeño, su destreza, su inteligencia. Y eso para mí es muy gratificante de ver. Me paro aquí con la convicción y la esperanza de que en un futuro más podremos avanzar hacia una educación más justa, de calidad, en la que todos tengan las mismas oportunidades para poder acceder a la educación superior. Martín Moraga, de Paredones, obtuvo doble puntaje nacional en Matemática 1 y 2, con un puntaje total de mil puntos. Para conocer los resultados de la PAES, los interesados pueden visitar el portal www.demre.cl. Nos despedimos. Recuerden visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos. Un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.